El presente de Sergio Pérez podría considerarse el punto más álgido de su carrera, pues no solo ha declarado sentirse en su mejor momento detrás del volante, sino que por primera vez está en serias condiciones para pelear por el Mundial de Pilotos, luego de siete carreras, está metido de lleno en la lucha. Previo al Gran Premio de Azerbaiyán, Checo ha decidido externar esta confianza en palabras, como no podía ser de otra forma, declaró que se siente con buenas posibilidades para convertirse en campeón a final de año. Para conseguirlo, la carrera de este domingo 12 de junio podría resultar clave y no solo en cuestión de puntos, sino en cuanto a confianza y credibilidad ante la parrilla y medios de comunicación, pues en caso de ganar sobre el circuito de Bakú, el mexicano sumaría su segunda victoria consecutiva e incluso podría convertirse en líder del Mundial si se juntan algunos resultados. No hay nada en mi contrato que diga que necesito terminar segundo, o algo así, no era un tema en el contrato en absoluto, entonces, fue bueno que acordáramos ese contrato tan pronto. Y sí, siento que tengo una buena oportunidad, para competir por el título, pero obviamente la temporada aún es muy joven, así que cualquier cosa puede pasar a partir de ahora, expresó Checo Pérez durante la conferencia de prensa previa al GP de Azerbaiyán. Estas palabras se dieron luego de que fuera cuestionado respecto a la extensión de contrato y las posibles cláusulas de restricción. Un acuerdo que se anunció después del GP de Mónaco, el cual ganó de manera categórica y lo catapultó en la clasificación del campeonato de pilotos. Se firmó el viernes antes de Mónaco y no discutimos sobre eso, de recibir el mismo trato que Verstappen. Debido a que esta renovación llegó antes de mitad de temporada y lo vinculará con Red Bull hasta 2024, la reacción del mexicano es de completa tranquilidad, algo que lo ayudará a pelear de manera enfocada por los objetivos del equipo, y por supuesto, también los objetivos individuales. Ciertamente siento que, como piloto, quieres certeza. Y quieres quitarte ese estrés del camino. Así que cuanto antes mejor. Se necesita tanta energía y tanto enfoque para estar al 100% fin de semana tras fin de semana, así que no necesitas pensar así, en una renovación, afirmó el tapatío. Por si fuera poco, volvió a poner énfasis en lo importante que es estar adaptado al auto y al equipo, en especial ahora que hay nuevas regulaciones para todos los pilotos y prácticamente el resto de la parrilla, partió desde la misma base. Creo que empezar de cero es una buena oportunidad para todos. Y especialmente, dado que es mi segundo año con Red Bull, creo que eso es algo que hace que sea mucho mejor conocer a mis ingenieros, conocer a las personas que me rodean. Ese es un gran paso. Con el coche me siento bastante cómodo con él y soy capaz de extraer el máximo, afirmó Checo Pérez. Respecto al circuito de Bakú, donde correrán este fin de semana y pista en la que acumula tres podios en las últimas cinco carreras, con una victoria incluida el año pasado, el mexicano se refirió a que todo es cuestión de confianza. Se trata de no cometer errores porque aquí lo que realmente puede atraparte es cometer esos errores, perder tiempo en la pista, comenzar con el pie trasero y puedes comprometer tu fin de semana con bastante facilidad aquí, por lo que es muy importante no meterse en problemas, sentencio.